Estás escuchando a DJ Gonzalo Calderón ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ella es amante a las carreras clandestinas! ¡Recuerda que las rosas vienen con espinas! ¡Vive a su modo! ¡No le importa lo que opinan! ¡Está con su clan representando en una esquina! ¡Oye! ¡Ella me gusta la gasolina! ¡Dale más gasolina! ¡Me encanta la gasolina! ¡Dale más gasolina! ¡Oh! ¡Dj Gonzalo Calderón! ¡Oh! 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 What's going on? ¡Oh! Tumale mambo para que mi gata prenda los motores! Tumale mambo pa que mi gata prenda los motores! Tumale mambo pa que mi gata prenda los motores! Que te preparen, que lo que viene es pa' creer Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que mi te deja llevar Duro, todos los piquenes ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina A mí me gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina La cadena le brilló en lo oscuro Vuela va a cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chocolate Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Rambo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Talaquiao perfuma arrebatao' Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao' Pa' dejarlo oficiao' y decirle chau chau' Un chulo como tú así es como me gusta Una mala como yo solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud de delincuente que me pone puta Tiene el piquete caro' que a mí me da notre' Cuando me ve bailando lejos se sofoca' Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara en leche, papi, yo soy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto por mí Me lleva pa' lo oscuro que es lo que me vas a decir Dile toque que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Huelas la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Dice papi que tú eres muy chulo Cómo me miren el celcele, eh Él me pasa lo que fuma loca, eh Y él me puso el chola, yo no en el o pie, eh Vamos a verlo como es Chulo, chulo Cara buena y en la cama doy duro Mami, si tú quieres me dices chulo Duro, cara buena y en la cama doy duro Duro, si me deja rapidito te chulo Mezclando en vivo DJ Gonzalo Calderón Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya llámate una paga recogerla Plan B en la radio canta con su nena Un ocho de clase azul Y vamos tickets pa'l club Porque ella solo quiere ver Toda noche bella, 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 bella Me gusta que me descomode Y en la noche voy a quedar Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase franquería Papi, tú estás dudo, yo tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y me requiere de lavar de nájate Y ella dice Una sorpresa de azul Y vamos a pillar tu luz Y ella solo pega DJ Gonzalo Calderón Por la noche voy a quedar Qué bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Baby ponme como quieras, eso no me molesta Introduce la completa, rosa, pink, rico, aprieta Puedo ser tu puta, también tu princesa Y si te soy honesta, quiero que me chupes una peta Arriba de la mesa, Santa Clara de fresa Atravesa la cabeza cuando ya la tengas pieza A ver me gusta grande, me gusta ingresa Reggaeton champán Reggaeton champán Reggaeton champán Pa, 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 pa Que la disco bailoteo Mecafo en fumeteo Eso perro Bordeo Saciando un deseo Eso perro Bailoteo Mecafo en fumeteo Eehoo Eso perro Bordeo Saciando un deseo Eso perro Eso perro. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos picao Ey, eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte a pegao Ey, eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte a pegao Cuidado que este perro anda sin bozar No me puse la vacuna esta noche, estoy animal Con rabia, parcero, fue que la salpiqué Bajamos trucho de Colombia, PRD Loco callao, no ando ladrando Una mala en calor, es lo que yo ando buscando Te pongo en cuatro patas, tú eres perro, no eres gata Sé que eres guau, guau, pero no eres vira, lata Tú eres raza, du lai, bebé, jumbo, lai Te ladro al DM y de una me caí Te freno en los mini y te llevo a Dubái Me encasto contigo hasta en Washington Heights Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo No es de hacer, no es de hablar No es de hacer, no es de hacer Pa' pelear, pa' tu y te aquí, pa' entonar Yeah, la leo de roce a tola Ey, ey, toda perdida y ahora anda en tola Ey, ey, uno ha prendido y el otro está en rola Ey, ey, hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste de tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, te en el party prendido Saca tu cibeto y sorprendido Me diga que la amiguita está pa'l trío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja locos en chulos como Belinda Menejame la chapa hasta que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Eh, eh, eh No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Eh, eh, eh Si el DJ fuera pastor nos casamos aquí mismo Eh, eh, eh Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Eh, eh, eh Uno prendido y el otro tan rolao Eh, eh Hoy es el día por si no me ha probao Eh, eh Y ahora se puso en barriga con su narcona Esa pedica con ese pelo, esa amiguita Tita, ay, la lo que riga, riga Una blancona que de tona, su pintona Tato lindona, peli negrona, to' platinona Una cosa impresiona Ay, la lo que riga Má altura, más buena, más level Una cosa impresiona Ay, toda matita tú te pones Cuando tú te me vas pa' Johnny Después te vas pa' mí, tú y yo Tengo cinco millones de embullo Tanta llena Para mí El otro día se levanta Con un pasaje pa' Miami Pa' ponerse barriga Con su narcona, esa pedica Con ese pelo, esa amiguita Tita, ay, la lo que riga Una blancona que de tona, su pintona Tato lindona, peli negrona, to' platinona Una cosa impresiona Una cosa impresiona Tato lindona, pa' mi vida Ay, yo Ay, yo Ahora te dicen la triple M Yo, es que vívelo, 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 vívelo Niña león vino de mía Esa chori me salió picúa Esa pieza la maté en la playa Lo hicimos como quiera Está debajo del agua Si estamos bajitas yo te tengo la toalla Toma, que 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 toma, ta' Como te guste, vete Como te gusta el fumea Esa chori me salió picúa Esa pieza la maté en la playa Lo hicimos como quiera Está debajo del agua Si estamos bajitas yo te tengo la toalla Dale, no te mira, dámelo Si, como no Dale, tú me vas a estar rico así Sé si así, oh, my, no Toma, que 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 toma, ta' Como te guste, vete Como te gusta el fumea Toma, que 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 toma, ta' Como te guste, vete Como te gusta el fumea Todo está rico Todo está happy Todo está fresa Porque tú me gustas Tú me gorobas Tú me enderezas Porque mi pieza está Mamable chupable Esta Mamable chupable Deja que te coma el tijurón Deja que te traje con el sable Esa chory me salió picúa Esa pieza la maté en la playa Lo hicimos como quiera Trae bajo el agua Si estamos bajitas Yo te tengo la toalla Dale, no te mira, dámelo Si, como no Porque tú me vas a estar rico así Sé si así Oh, my, no Toma, que 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 toma, ta' Como te guste, vete Como te gusta el fumea Toma, que 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 toma ta' Como te guste, vete Como te guste el fumea Mírame, mírame Por tuyo, mátame, ay, yo pa' aquí tengo, déjame sentirte, la noche está sola, quiero devorarte, la noche es oscura, por tuyo, mátame, quiero devorarte, por eso que hoy vengo en ayuno, cógete pa' romperte la cintura, pájate pa' que te quite la duda, rico con ricura, suéltate el pelo, quiero verte tu lunar, dime si nos vamos a te quitar, suéltate el pelo, vengo la mano sin freno, se te cosita arriba, porque yo tengo una cosita que sube y que baja, ay, qué rico, ay, dime si te muerde lunacito, ay, dime si te muerde lunacito, ahora sin aceite tú estás frita, pero me deja en tu besito, ay, dime si te muerde lunacito, ay, dime si te muerde lunacito, mírame, mírame, por tuyo, mátame, ay, yo pa' aquí tengo, déjame sentirte, la noche está sola, quiero devorarte, la noche es oscura, por tuyo, mátame, mátame, si no aceito tú me tienes frito, me tienes frito, mamita, hoy por eso se vea, por eso se ve quita ya una, mitad, por eso, por eso, por eso, la gana se quema, Mírame, mírame, orgullo, mátame Ay, yo pa' ti tengo, déjame sentirte La noche está sola, quiero recordarte La noche es oscura, orgullo, mátame Talento de barrio ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Tú estás en mí, cada minuto que pasa Se convierte en lágrimas ¿Cómo detener el tiempo para que la herida sale? Si todavía está herida, dime por favor ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Sí, sí, mi paisa, te extraño aquí en mi cama Quisiera tenerlas a las tampas en la mañana Sale el sol y no siento el calor Se enciende el recuerdo, el dolor y es porque no te tengo a mi lado Wow, baby Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Sí, pero no te invito nuestro pasado atrás Puyelo ma, viene a mí, ay Puyelo ma, eh, eh ¿Qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta, aguanta el golpe 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 DJ González Calderón, mezclando en vivo Dale, dale Candela, mami, dale, dale Candela Si él a ti te quema, quémalo también, si él a ti te engaña, engáñalo también Si él anda con tu amiga, tú andas con su friend, porque la que hable hoy no están creyendo en hombre Dale, dale candela, dale, dale candela, dale, dale candela, dale, dale candela, dale, dale candela mami Dale, dale candela, dale, dale candela mami, dale, dale candela Y si viene su marido que ella piensa hacer, lo va a quemar Y si él a quemar que ella piensa hacer, lo va a quemar Y si él se la hace que ella va a hacer, lo va a quemar Hasta el propio ambiente ella no va a creer, lo va a quemar Dale, dale candela, mami, dale, dale candela Si él a ti te quema, quémalo también Si él a ti te engaña, engáñalo también Si él anda con tu amiga, tú andas con su friend Porque las clases hoy no están creyendo en hombres Por eso dale, dale candela, dale, dale candela Dale, dale candela, dale, dale candela Dale, dale candela, mami, dale, dale candela Dale, dale candela, mami, dale, dale candela It's the Anna Fitman, and the twister with another hit song And my dog Joe Clos, that shit when I get it broke up in the club Shake that booty, turn it around Babs that ass up, wind go down Shake that booty, turn it around Babs that ass up, wind go down Jump in the club and the music, sweet if it Druk gal, druk gal, druk gal And pan the wax, look in the mirror and druk gal Druk gal, druk gal And pan the drum bum, butt in the ear and druk gal Druk gal, druk gal, druk gal Druk in the trunk, wind up the rum and druk gal, druk gal, druk gal Shake that ass, wind, wind, y'all looking fine Wind, wind, one finger by the mind Wind, wind, man over and wind Wind, 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 did your beer can curse Wind, wind, did you all your girls Wind, wind, did you don't so curse Druk gal, druk gal, druk gal, druk gal Druk gal, druk gal, druk gal, druk gal Back it like dat, there ya go Pop the bottle, get loose for ya' foe And roll them hips to the left first once more Now shake it off a bend up and spread wide We back again and on a whole new ride With Elephant Man a twister, yo'ング Gubb ¡Suscríbete al canal! 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 Con la música te aportan en la letra Para bailar mujeres siempre se alimentan Yo las pongo revueltas Mujeres, pégatele bien al cuerpo De tu hombre y dale Prepárense para el peleo Vengan, vengan Mujeres, pégatele bien al cuerpo De tu hombre y dale Prepárense para el peleo Vengan, vengan Si la chica, si la chica, si la chica, si la chica, si la chica se cura Conmigo se va a cambiar Si se pone tímida Pa' ningún lado que tú vas Pégate, pégate que te voy a sogar Con el tra, con el pie, con el tra, tra, tra Si la chica baila Que no se me caiga Que su amiga traiga Para más sentiarla Mueve duro, mueve duro Que te voy a hacer cua Con el tra, con el pie, con el tra, tra, tra Que la calienta con el amor Que la calienta con el amor Que la calienta Que la calienta Que la calienta con el amor A ella le gusta el cibó Que la calienta con el amor Tú sabes que no me quito Dale más lápiz Yo tengo una gata que le gusta bien duro Y siempre me pide Yo no sé, pero a ella le encanta Y siempre me pide más Y yo tengo una gata que le gusta bien duro Yo no sé, pero a ella le gusta bien duro Y siempre me pide más Y yo no sé, pero a ella le gusta bien duro Y siempre me pide más duro Y siempre me pide más duro Con la vista te va buscando ¿Qué está pasando? Aprovecha el son de mi mambo Esto no es un chambo Si ella se activa Va a entrar en calor Dale un trago Tú le te abude al gol Al rato van a sentirse mejor Música y alcohol Loco que lo dice el trebol Pégala, tótala Sin miedo que no hace na' Mírala, mírala Si se ríe, le gusta Yo le doy, tú le da Por delante y por detrás Ella va a toa Agarala, pégala, tótala, pégala Sácala a bailar que va a toa Pégala, tótala, agárala Que ella va a toa Agarala, pégala, tótala, pégala Sácala a bailar que va a toa Pégala, tótala, agárala Que ella va a toa ¿Dónde están las mujeres solteras? Get in front of the black 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 This is doggy style, you know how it's seen To the ground floor To the floor Get low, 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 get Cuando te, cuando te, cuando te, cuando te Rosa, rosa, mañana por la mañana Tira, tira, la casa por la ventana Todo el mundo está esperando el acontecimiento Se respira buen ambiente, se ve movimiento Miren, se va a casar el sábado en el barrio Si quiere para la fiesta, muchos invitados Miren, se entregó al amor que encontró en su pared Y para sellar unión el sábado en el barrio Se le dará su fiesta Ella para la pasión se le estira de blanco Esa fue la perdición de su piel adorado Miren, se entregó al amor que encontró en su pared Y para sellar unión el sábado en el barrio Se le dará su fiesta Llegó la combinación perfecta Mamorito hizo otra uco Ataca Belén Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Belén se va a casar Oh, 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 oh Mañana por la mañana Oh, 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 oh Y dice que va a tirar La casa por la ventana Dicen que se va a casar Mañana por la mañana Aunque tenga que empeñar De cubo y la mala gana Belén se va a casar Mañana por la mañana Y dicen que va a tirar La casa por la ventana ¿Quién pagará la cena? Y los bocaditos Al caballero no tenga pena Que la botella la pone más dorito Ahora Goza, goza Mañana por la mañana Tira, tira, que goza La casa por la ventana Dicen Goza, goza Mañana por la mañana Tira, tira La casa por la ventana Pa' que la gente no hable Tira la mañana por la mañana Pero yo quiero que venga La especulación de la Habana Goza, goza Tira como dice Mañana por la mañana Mañana por la mañana Mañana por la mañana Tira, tira La casa por la ventana Yo voy a ser el padrino Y la madrina mi diana Porque dicen los latinos que yo Yo soy el caro en la Habana Anda Goza, goza Tira, tira Hecha Tira, tira Tira, tira Goza, goza Tira 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 El martes, lo que rebate ni te quesan 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 ni te quesan. El martes, lo que rebate ni te quesan ni te quesan ni te quesan ni te quesan. El martes, lo que rebate ni te quesan ni te quesan ni te quesan ni te quesan ni te quesan. El martes, lo que rebate ni te quesan ni te quesan ni te quesan ni te quesan ni te quesan. El martes, lo que rebate ni te quesan ni te quesan ni te quesan. El martes, lo que rebate ni te quesan ni te quesan. El martes, lo que rebate ni te quesan ni te quesan ni te quesan ni te quesan ni te quesan. El martes, lo que rebate ni te quesan 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 ni te quesan. El martes, lo que rebate ni te quesan ni te quesan ni te quesan. El martes, lo que rebate ni te quesan 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 ni te qu Te veo fururu parará 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 Un par de chetos, van a correr. En el balón, en el balón. Esa nena como baila, como mueve la burra, mira como se agacha la turra, bien turra. De la pie para abajo, ya no le ponga nada, que se rebe el atajo y la pega colorada. Esa nena como baila, como mueve la burra, mira como se agacha la turra, bien turra, de la pie para abajo, ya no le ponga nada, que se rebe el atajo y la pega colorada. Que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo hasta la tanca. Que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo. Que se saque todo, que se saque todo. Atención. Atención. ¿Quién se la quiere poner? 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 ¿Quién se la quiere poner a la taja? ¿Quién se la quiere poner? ¡Y eso es! ¡Dale, patilla! ¡Nene, mano! ¡No, bolsita, ricos! Esa nena como baila, como jovena pura Mira como se agacha la pura bien pura Le va bien para abajo y ya no le importa nada Que se le vea el tajo y la taja colorada Esa nena como baila, como mueve la burra Mira como se agacha la pura bien pura Le va bien para abajo y ya no le importa nada Que se le vea el tajo y la taja colorada En el palo 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 Tu movimiento me hace bailar Y tu colita voy a tocar Con ese flow y ese traqueteo Me vuelve loco ese meteo Ahora sí Quiero que te muevas Así Para atrás, para atrás, para atrás ¡Eh! Pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante ¡Sí! Mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo ¡No! Mételo, sácalo, mételo, sácalo, 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 sácalo de un palo Para arriba, sí, para arriba con la mano arriba, sí Quiero que te muevas, quiero que lo bailes, quiero que lo muevas con las manos en el aire Tu movimiento me hace bailar y tu colita voy a tocar Con ese flow y ese traqueteo me vuelve loco ese meneo Ahora sí, quiero que te muevas, así Para atrás, para atrás, para atrás, para adelante, para adelante, para adelante Mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo Estás escuchando a DJ Gonzalo Calderón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!